Fracasé, se batían, le dijo a un primo que hacía mucho que no veía, fracasé, estoy vacío. Una palabra que me llegó al alma, algo fuerte, sí. Él dijo que estaba vacío, que fracasó. Yo no meto sus manos, aquí yo me voy a morir, porque yo no voy a ir, la voy a dejar ella sola, no. Dime muchas vueltas, wow. Pero podemos ver de que él está acuerdos, mi mamá, verdad, hay solución en él, si le buscan rápido. Mejor, verdad. Sí. Él es diferente, es depresivo, depresivo. Mi gente, en esta ocasión nos encontramos en Villa María. Levan Ben. Nos encontramos en Iguala Altagracia, y me encuentro aquí, a mostrarle y a darle a conocer a ustedes, que siguen cada día en otra plataforma, y también para las personas que están ingresando por primera vez a ella, mostrarle lo que es la vida y la situación de una madre, una madre que solo procreó tres hijos, y de esos tres hijos solo hay uno, que se puede decir que tiene su juicio intacto en la actualidad. Según me cuentan, le ha tocado lidiar con lo que es una problemática entre sus dos hijos más mayores de edad, quienes viven con ella aún todavía. Por aquí ustedes pueden ver, donde hay uno que está encadenado, una señora que tiene un corazón de pan de azúcar, una señora buena, de más. La conocí en estos momentos, y ya llevo varios minutos hablando con ella, y me ha dado a conocer de ella una personalidad sumamente sincera, y que no debería de estar pasando por lo que está pasando con estos dos hijos. Doña, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Por fe. Por fe estoy bien. Confiando en el Señor. ¿Su nombre, mi mamá, aquí en cámara? Julia Piña Lapo. Julia. Julia. ¿Qué edad tiene Julia? ¿Cuánto año tiene usted? Seis, siete. Sesenta y siete años de edad. Julia, muchas personas la conocen aquí en lo que es La Siete Laguna, Villa María y eso. Y me dijeron, mira, visite a esa señora, para que esa señora dé a conocer su caso, porque es un caso extremo y muy triste. Usted, aquí en esta casa, ¿cuántas personas habitan con usted de aquí? Cinco. Cinco. Ellos tres. Mi madre y yo. podemos ver a su mamá, una señora buena, que papá Dios me le dé mucha vida y salud cada día, porque se expresa muy bien sobre su hija y sobre sus nietos. Cosa de que lo primero que yo vi, y no voy a ocultarlo aquí en cámara, algo mal aquí. Y es de que ustedes, usted y su hija, están viviendo con esas dos personas, con esa condición. Y podemos ver de que usted no tiene esa fuerza, quizás para combatirlo a uno de ellos en caso de que se ponga agresivo. No puedo caminar, yo no puedo caminar, no puedo nada, solamente sentada aquí mirando, mirando lo que ellos hacen, porque es que yo voy a hacer. A lo que la vida me tenga, yo no sé lo que voy a hacer, no hay yo pan de coger, no hay yo que hacer, porque me sigo tanto lejos, tanto regado. ¿Y cuántos hijos tiene usted, mi mamá? Yo tengo ocho hijos, por la gracia de Dios, pero tanto lejos. ¿Y aquí en este hogar solo vive usted con la señora y sus tres hijos? Sí, sus tres hijos. Somos cinco personas. Mi doña, ¿qué edad tiene usted? 85, 85 años. Vemos de que está inválida también. Sí, yo estoy bien, mira, mira. Ellos me compran de todo, pero a mí no me vale nada de eso. ¿Para qué ande? Yo no me he montado eso, tiene como seis meses, está ahí, yo no me subí, yo estoy bien. ¿Para qué? ¿Para dónde voy ahí? Yo no voy a andar en la calle, que me vayan a dar un golpe. Me quedo aquí, tengo andador, tengo de todo por ahí. Tengo cosas que me trajo un nieto de para allá, de para abajo, un país lejísimo. Me trajo una cosa para que me la ponga, pero ¿para qué? Mi doña, ¿cuál es la situación que la tiene postrada en una silla usted? Oh, inválida, que estoy entre las rodillas. Eso es lo que yo tengo. ¿Pero tuvo un accidente o fue operada de algo? Nada, nada, ni es líquido, pero ni es reumatismo, es astrosis, que se me gastaron de que una masita de ahí, de que de caminar a pie. Eso es lo que yo tengo. Mi doña, me imagino que usted sentada ahí en esa sillita y quizá andando con su andador, como lo encontramos cuando llegamos. Usted ha presenciado muchas cosas aquí adentro, ¿verdad? Sí, claro. Sí, yo con esos caminos me siento ahí afuera, voy al baño y me baño y hago lo que sea, luchando, sí, pero ella me mete la mano con lo que sea. Ya, ya no se apure. Sí. Estoy conforme con lo que Dios haga. Mi doña, ¿en algún momento se han puesto agresivos ellos con usted de aquí? No. Ellos se ponen rabiosos porque uno ve cuando el otro está guapo, cuando se pone rabiosos cuando hace una cosa que no le gusta. Sí. A que él se maltratan, se da galletas, se da golpes y llora por su vida que él ha tenido. Y el otro es agresivo también, cuando le parece, cuando no le parece. Ellos tienen su condición, tienen su problema mental. ¿Usted en algún momento ha visto si uno de ellos ha agredido a su mamá? No, no. No, no, yo no. Aunque yo si lo dejaran, lo hicieran, pero yo no. La madre siempre está al pasito con ella. Lo trata de abajito siempre, ven mi hijo, ven, esto y esto, y le hace la cosa al pasito como ella cree, para que ellos no se le agren. Y así. ¿Ella trata de manejarlo? Sí. Sí, ella lo maneja y ellos se le van suave a ella y ella también. Porque qué hacemos. No podemos violentarnos con nada, porque imagínate. Si usted no tiene una cuña que lo ayude, ¿cómo usted va a violentarse con gente así? No, no. ¿Pero usted nunca ha visto intenciones de agresividad en ellos, como a su mamá, quizá hablarle duro, o quizá manotearla? No. No, porque ellos siempre eran honestos. Ellos eran muy humildes con ellos. Ellos eran muy cariñosos. Cuando ellos estaban buenos, ellos eran muy buenos. Esos muchachitos eran buenos, buenos, no porque yo lo digo, no. Pero nadie da una queja de ellos, porque ellos eran de su escuela y ahí. ¿O sea que usted no siente temor aquí, viviendo con ellos aquí adentro, en la misma casa? No, yo sí siento temor porque vengo acá. Yo no puedo caminar ni puedo defenderme con nada. La defensa que yo tengo será un palo. Yo no tengo qué hacer. No puedo pensar, maná. ¿Qué yo puedo pensar, varón? Puedo pensar, maná. O sea, que para usted ellos no son una amenaza aquí adentro. Usted tiene todos sus sueños bien, normal, feliz, todo aquí. Séame sincera aquí, honesta. No, 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 no. Yo hay veces que cuando usted está caminando, que no se quiere tomar una pastilla, yo me pongo que yo no puedo dormir. Yo me quedo ahí, ahí, me volteo para allí, me volteo para aquí, siempre estoy pendiente. Porque también y todo, cuidado con un tanque de gas, cuidado con un foco, cuidado con un cuchillo. Si uno no sabe, la cabeza de otro, ¿sabes? Y eso es lo que nosotros tenemos miedo, otra cosa. Sí, estoy tratando de buscar lo que es ese punto, porque hubieron personas que me dijeron que en una ocasión, usted pasando por aquí de cuidado, a él como que le soltó como, trató de amagarle. Sí, eso hace mucho tiempo, con los días que él empezó con su enfermedad, pero ya, uno se impone a todo. Es triste y lamentable. ¿Usted está viviendo aquí porque quiere vivir aquí, o porque no tiene otro lugar donde vivir? No tengo donde vivir, porque aquí es mi casa. No es que es mi casa, yo tenía otra. Lo que pasa es que la situación, yo la perdí. Y fui a Andemorillo que me dieron un rancho viejo de esto, esto estaba aquí, una cosa que daba pena, esto está arriba de una laguna. Me echaron como cuatro rellenos y ahí yo estoy, pero el agua se entró ahora por allí. Y se mojó todo, el cuchillo no tiene zinc, estamos todos así como los animales, viviendo aquí como los animales. Así que nosotros estamos aquí. Y sus demás hijos, ¿no le han dicho a usted si se quieren ir a vivir con ellos a otra casa? Sí, pero yo no puedo dejar a mi hija sola con esos muchachos enfermos. Yo no la dejo sola por nada en la vida, no. Van a matar baleatos. ¿Sabe que es así? Usted se ríe, pero es de tristeza. Bueno, para no gritar. ¿Verdad? Para no gritar. Porque no es fácil lo que ustedes están viviendo aquí. ¿Verdad? No es fácil. Usted se encuentra aquí porque usted quiere proteger a su hija. Claro, yo no puedo ir para parte porque yo tengo uno en Santiago que me tiene un cuarto rellado para venirme a buscar. Pero ¿cómo yo me voy? Yo de esa muchacha así. Yo no la puedo dejar así. En Pedro Sánchez tengo dos hijos viviendo allá. ¿Sabes? Yo tengo mucha gente viviendo en Botón. Una hija también por allá, yo no puedo. A mí que no me hable más nadie, ¿no? Aquí yo me voy a morir aquí. No, ahí Dios le va a dar mucha vida y salud a usted aquí sentada. Su mano. Yo diré eso. Si Dios no mete su mano, aquí yo me voy a morir. Porque yo no voy a ir a la voy a dejar ella sola, ¿eh? No. Bueno, yo soy una de las personas de que estoy... ¿Verdad? Yo simplemente soy un entrevistador buscando ayudar y aportar. Pero mi opinión, ¿verdad? Viéndola a ustedes como mayores de edad. Yo quisiera como de que se haga algo. Tratar de buscar un centro donde ingresarlo a los dos que quizá están más mal mentalmente y psicológicamente. Tratar de que no estén juntos en la misma casa. Porque ellos son personas jóvenes que tienen toda una fuerza y ustedes no tienen la fuerza para enfrentarlo a ninguno. ¿Verdad? En caso de que se ponga agresivo en algún momento. Realmente es así. Pero por lo menos yo... Yo no quiero que ella esté junto con ellos, pero... Como esta es su casa y yo soy su hija, yo creo que estoy obligada a ayudarle a ella porque ella me ha ayudado bastante. Ese es mi criterio. Ella me ha ayudado siempre con ella, ella es mi papá. Pero yo quiero ayudarlo a ellos. Porque ellos fueron muy honestos. Y... Hicieron lo que tuvo a su alcance, pero... No pudieron más. ¿Usted en algún momento ha tocado puertas buscando un centro donde puedan apoyarla con ellos? No. No. En una ocasión, hace unos años, un obispo que había aquí, quiso ayudarme y me dijo... Yo no encuentro centro. Yo sé que yo hay porque el esposo de una amiga mía, un joven, se puso malo. Y su familia lo llevó, pero con dinero. Sí, tuvieron que depositar lo que fueron 50 mil. Pero yo no puedo depositar 100 mil, ni siquiera 10. Yo es que estoy orando al Señor para que... El Señor ayude a mis hijos. A que vean la luz del sol. Por donde sale. Qué triste, mamá. Wow. Mi doña, ¿qué edad tiene él? Me dicen que él es el más mayor. Él nacía en el 76. En el 48. 48 años de edad. Él mismo lo dijo. No me sé estudiar para nada, fracasé. Fracasé, se batían. Le dijo a un primo que hacía mucho que no veía. Fracasé. Estoy vacío. Wow. Una palabra que me llegó al alma. Algo fuerte, sí. Él dijo que estaba vacío, que fracasó. Fracasé. Yo olvidé, dio una oportunidad para él. También para su hermanito. O sea, que él fue un joven dedicado a los estudios. Estaba preparando, estudiando. Sí, sí. Él trabajaba en el Central Romana. Y él estaba haciendo el cuarto de bachiller. También hacía. Estaba inscrito en un centro para estudiar sistemas. Quería como hacer ese curso antes de ingresar a la universidad. Porque a él le gustaba la... Eso de sistemas y... ¿Ingeniaron sistemas? Sistema, ingeniaron sistemas. Sí. Era un joven admirable. Tenía modo hasta para comer. Nunca di que se sirvió un plato de comida exagerado. Siempre. Mami, yo no quiero ser gordo, no. Quiero ser una persona que... Donde se enfermó... Buscó un motor. Tiene un hermano mayor que él. De otra señora. Y como en 25 minutos llegó a la Romana. Su hermano se estuvo volviendo loco. Arrancó un motor por ahí. Porque los tres sabían. Por el motor. Mi doña, ¿qué edad? Tenía él cuando se encontraba estudiando. Diecisiete. Y con esa edad ya él estaba trabajando en el Central Romana. Mucho. Ya tenía unos cuantos años. Era muy serio, muy honesto. ¿Qué tiempo hace de que él se encuentre en esas condiciones? Yo tomé la decisión de amarrarlo porque se sentaba en un lugar y no se paraba. Yo le dije a mi hermano, así como se sienta ahí mucho rato, puede tomar otra decisión. Mi hermano no quería. Pero lo amarramos. Entonces yo así sé cuando él come y lo veo que no sufre por ahí. Pero cuando usted lo empezó a ver, que se sentaba así, duraba tanto tiempo sentado en un lado. Sentado, fumando. ¿Fumando qué? ¿Y él consumía? No. ¿Fumando qué? Él fumaba cigarros. Los amigos le daban, yo, ay, no me le den cigarros. Y yo se lo quité. Sí, ya no se lo doy ya. No fuma. Se hubiera muerto ya. El primer día que él empezó a dar cambios diferentes en su vida. ¿Usted recuerda ese primer día? Él decía, mami, me está pasando algo. No estoy igual. ¿Qué se siente? Estoy igual. No sé, dejo de comer. No estoy igual, mami, no puedo continuar así. ¿Y usted no le empezó a buscar solución, a tratarlo con médico y eso? Llevé al médico. Y ahí tenía una televisión, la empeñé. Le llevé a la capital ante un señor, un tal Julián Guillén, por ahí. Me le decía algo raro, porque él salía llorando y rojito. Le llevé dos o tres veces, pero no lo volví a llevar. Estuvo interno en el padre Guillén. Y decían que lo que él tenía no justificaba su pasado. Porque un niño huérfano ni siquiera hay. Y él era un niño. Mi papá le dio mucho la mano. Y un hermano, su madrina, mi hermano mío. Sobre todo que él siempre se ganó su pan. Siempre. O sea, que él tenía un comportamiento como que no era de médico. Como que el tratamiento que le pusieron lo agravó. Lo puso mal. No le hacían efectos positivos, sino como para matarlo. Se lo dejó al doctor y se lo quitó. ¿Qué tipo de medicamento le estaban dando en ese entonces? Una tal Calvamacepina y otras inyecciones ahí. Por eso se la quitó. Y le puso un pedacito de cobramacepina. O sea, media la palabra. Media. Por ejemplo, si era de 200, media. En la mañana. Pero esos medicamentos, ¿para qué eran? ¿Para combatir qué en él? ¿Qué fue lo que le determinaron que él tenía? No me dijeron que tiene nada. No le dieron un diagnóstico médico. Mira, él tiene esto. Es que es quesofrenia, pero es que él no respondía a los medicamentos. Si era quesofrenia. Ese medicamento solo lo calma y come. Come rápido. Si se cae, como si no se cae, come rápido. Yo le ayudo. Le doy ese medicamento y duerme. Mi papá decía, no ha tenido cambio nunca. Eso me llegaba al alma. Siempre existen en la familia personas que tenemos diferentes creencias, ¿verdad? En lo espiritual. En su familia nunca hubo alguien que se empantó y dijo, vamos a llevarlo a un médico espiritista en busca de solución. Mi hermano lo llevó. Él cambió. Él trabajó. Y cuando cobró, me llevó una tarta. Toma, mami. Que su corazón era... Él me quería mucho. Me llevó ese bicochito. El trabajo. Unos días después he trabajado en una ferretería porque él desafía mucho de letras. Después volvió atrás. Porque fue mi hermano que lo llevó. Y ese señor... El señor que hablaba con el enemigo malo. Y yo soy temerosa de Dios. Yo no. El señor dice, no hubo que Dios está yendo delante de mí. Entonces él sabe el día y la hora que me lo va a ayudar. O sea, que con él se hizo diligencia. Donde brujos. Pero el señor que se llama Coco ya murió. Dijo. Dígale a su mamá que lo cure. Dijo, ese lo va a curar el señor. Porque si yo lo llevo donde un brujo y lo cura. Y sale de ahí. Se entra a un lugar. Donde entonces ahí encuentra algo. Y no se me va a salvar. Sí. Wow. Yo quiero que por aquí veamos también el otro chico. Su otro hijo, ¿verdad? Su otro hijo. Que también tiene una condición. Están bien acá, por Dios. Mi doña, pero... Los médicos espiritistas siempre dicen, no, tiene algo atrás. ¿No le dijeron a usted que era lo que tenía atrás? Sí, que tenía el mismo Satanás. Mire, jovencito ahí. Ese es el otro joven, ¿verdad? ¿Qué edad tiene él? Sí, está depresivo. Él tiene 43 años. 43 años. Él puede salir por aquí. Chico, ven por aquí. Esteban, ven acá, por favor, ven. Ven para que te conozcan aquí en cámara. ¿Cómo tú estás, Esteban? Bien. Ven acá, ¿cómo tú estás? Estoy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Ya comiste algo? No, todavía. ¿Y por qué tú no has comido nada? No quise. Porque... La situación, ve... ¿No te gustó? No, no hay dinero para comer. Ay, pero la salud no deja a uno. ¿Tú tienes problemas de salud que tú tienes? ¿Qué tú sientes que tienes? Gripe, cazón. Dime muchas vueltas. Wow. Pero podemos ver de que él está acuerdos, mi mamá, ¿verdad? Hay solución en él. Si le buscan rápido. Mejor, ¿verdad? Sí. Él es diferente, es depresivo. Depresión. Ok, ¿y tú sufres de depresión? Alguna vez, sí. Ajá. ¿Cómo se llama él, tu hermano? Félix. Se llama Félix, ¿verdad? Él se llama Félix. Sí, cierto. Ok. ¿Y qué edad tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? Cuarenta y tres. Cuarenta y tres años. ¿A qué curso llegaste en la escuela? Primero. Primero de bachiller. ¿Y qué tiempo tú tienes sufriendo en esa habitación ahí? Bueno, yo tengo ya... Yo tengo un tiempo ya, sí. Yo salgo, hablo con los amigos, mi mamá, mi abuela, los muchachos. ¿Usted la llevaba a la iglesia? Él era cristiano. Él se alejó de ser, dejó de creer, no sé nada. Pero yo quiero volver a la iglesia. Yo no me he salido, pero yo casi no voy, no voy. Porque yo no le quiero dejar con mi mamá para que mi mamá se vaya supermodo. Mi gente, me hizo un fallo aquí. Lo equipo, hubo un fallo en el equipo. Ustedes están escuchando el audio de esa manera porque no se está grabando con la cámara principal aquí. Yo quisiera que ustedes se queden pendientes en otra plataforma, que viene segunda parte de esta entrevista. Por ahora, mi doña, yo me encuentro aquí con la finalidad de conocer su caso con sus hijos y con la finalidad también de aportarle algo a su situación. Ya que, según me dicen, la persona que la conoce se encuentra pasando por momentos difíciles en las cuales se le complica hasta conseguir la comida. Yo le voy a dejar aquí para que usted haga una pequeña compra, haga algo, ¿verdad? Pero también me gustaría que usted dé un número de teléfono para que así mi público también le aporte en caso de que le haya conmovido su situación. Yo se lo agradezco porque mis hermanos se sienten comprometidos y eso me apena. Y yo también. Deme su número de teléfono, mi mamá, que todo va a estar bien. Usted, oye, tranquilícese. Yo también soy como un hijo para usted. Señor, me lo voy a dar en ese camino. Amén, amén. Que papá Dios me la bendiga. No tiene un número de teléfono ni su abuela aquí. Le voy a dar el de mi hijo, que es 809-849-79-84. Ese es donde él trabaja, que eres promovido. Ok. De pintura. Ok. En caso de que le voy a dar otro. Sí, de lo que hay en cámara. 829-922-093. Él se llama Víctor Manuel. Sí. Espíritu Santo. Ojalá llegara ahora. Papá Dios suplirá después de esta entrevista. Amén. A través de nuestra plataforma. Mi gente, quédense ativos. Y hagan su comentario en la cajita de comentarios. Y de ahí le queremos la segunda parte. Y pongan ahí que ustedes quisieran saber de la doña y su situación con sus dos hijos en esa condición. Seguimos ativos. Gracias. Gracias. Gracias.